No bajar la guardia Lo de hoy día es una protesta en contra de este gobierno Y también para decirle a la clase política que debe escuchar a los trabajadores, a los estudiantes y a la ciudadanía en general Nosotros, como lo hemos hecho casi más de una década A marchar a acabar el paraíso desde la expresión de los movimientos sociales, el movimiento sindical También de Piñera y su gobierno no esperamos nada Pero también una señal clara a quienes pretendan, a los que van a gobernar en el futuro Que va a ser el movimiento social, la fuerza de los trabajadores la que va a permitir generar los cambios Nos movilizamos con fuerza acá en Valparaíso desde diferentes lados Diferentes federaciones, también organizaciones estudiantiles se hacen presente aquí Para manifestar eso, para manifestar que el modelo de la concertación y de la alianza ya fracasó Que en ellos no vamos a encontrar solución Y el llamado no es una interpelación hacia esos políticos Sino que es una interpelación hacia nosotros mismos como pueblo A organizarnos y a crear realmente esa alternativa que nos va a hacer salir de este hoy en el que está Chile Le dieron muchas tareas inconclusas, un mal gobierno Ayer lo decíamos y yo creo que lo único bueno de este 21 de mayo es que es el último de este gobierno Esperamos que el próximo dé respuesta a lo que hoy día el pueblo y la ciudadanía exigen Una educación gratuita, una reforma tributaria, una reforma laboral y cambio a la constitución La ausencia en el Congreso hoy día expresamente los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, los campesinos Los pescadores artesanales, los intelectuales, los profesores Todo eso está ausente allá y aquí estamos todos aquellos que pertenecemos a esos grupos Y queremos ser parte integral de lo que constituye hacer país, hacer historia Y escribir fundamentalmente las grandes transformaciones que Chile requiere Lo que está diciendo el movimiento social es que hay un quiebre completamente Que las banderas del movimiento social son agua y aceite con la clase política tradicional Y que las fuerzas transformadoras que se levantaron en el 2011 se van a hacer cargo de levantar la alternativa popular Y eso no está en el bloque neoliberal que representa la concertación y la alianza No estamos ni ahí con la clase política que hoy día está defendiendo el modelo Ni con la alianza ni con la concertación ni tampoco con quienes pactan con ellos Que hoy día levantan candidaturas por ejemplo con Michelle Bachelet Que hizo pebre la educación pública Nosotros seguimos luchando y hizo lo que queremos manifestar en las calles Que estamos vivos como movimiento popular, como movimiento estudiantil también Queremos decir no solamente a este presidente sino a todos los presidentes en estos mensajes Es que modifiquen las leyes Que hagan las leyes acorde con los trabajadores, con los estudiantes No puede ser que los trabajadores de la construcción no tengan derecho a negociar colectivamente Y no puede ser que no se respeten los compromisos internacionales que hacen todos los gobiernos Esa es la marcha a la que nosotros estamos convocados El mensaje es transversal con respecto a los cambios fundamentales que tienen que haber en Chile Especialmente en educación, en salud, en previsión Que es muy importante el cambio del código del trabajo Y todo esto va a la mano con un cambio de la constitución del Estado de Chile El mensaje que estamos diciendo a las organizaciones sociales Que en esta coyuntura electoral hay más unidad que nunca Pero de los que no endosamos las luchas, de los que no estamos de rodillas Del pueblo que se une hoy día en unidad de clase Para enfrentar al duopolio político Vamos a seguir en las calles independientemente de quien llegue al gobierno en el próximo periodo Y trabajando cada día más duro para lograr mayor unidad de todas las fuerzas populares ¡Vamos a seguir! 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 ¡Vamos a seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!